Hola Latinoamérica, soy Bruno Pinasco y este es el primer día de Comic Con, el gran evento que reúne a todos los fans de Lo Fantástico y cosas que no vemos en la vida cotidiana. Como sabemos, en toda Latinoamérica es un fenómeno total, la serie Flash, la disfrutamos por Warner Channel y por supuesto hay una temporada que está lista a estrenarse. ¿Qué tal si conversamos con sus protagonistas? Esto es Comic Con en San Diego y lo ves por Warner Channel. Cuando volvemos a la Saison 2, The Flash se obtiene mucho accionado de la ciudad por ser un héroe central de la ciudad, pero no está bien con Barry porque no quiere poner la vida de nadie en jeopardy de nuevo. Creo que va a ser un camino de volver a confiar a la gente, encontrar confianza y maturarse. Hay un nuevo mentor que está trabajando en la Saison 2 que va a ayudarlo. Estoy muy emocionado, va a ser genial. Tenemos mucho más de Inside the Series, edición Comic Con 2015. Está súper divertido solo por Warner. Gracias por ver el video.